DJ Mega DJ Mega DJ Mega Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente pide música y quita riquetón Suéltate el tempo DJ Poletón Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente pide música y quita riquetón La gente quiere pasarla bien En la disco bailando Cuando quieren que el DJ ponga play Para seguir bailando Que la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Cuando quieren que el DJ ponga play Para seguirlo bailando Activa la adrenalina El cuerpo se mueve como geramina Se siente el calor en la brisa Y el cuerpo te resista Suéltate, suéltate llevar por el tiempo Alájate como si nadie estuviera viendo Pégate y déjate guiar con la sensación No tengas miedo, no Suéltate el tempo DJ Poletón Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente pide música y quita riquetón Suéltate el tempo DJ Poletón Que la pista está caliente Que la pista está caliente Si estás en el tempo Que la gente pide música y quita riquetón Que la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Cuando quieren que el DJ ponga play Para seguirlo bailando Que la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Cuando quieren que el DJ ponga play Para seguirlo bailando Suéltate el tempo DJ Poletón Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente pide música y quita riquetón Suéltate el tempo DJ Poletón Que la pista está caliente Suéltate el tempo Que la gente pide música y quita riquetón Este pichamo Mister elegante HD Junto a Natia Natia Son mis pies Reggaetón pa' la calle Con clase Totalmente diferente A todo eso que tú haces Suéltate el tempo Que la pista está caliente Suéltate el tempo Suéltate el tempo Suéltate el tempo Suéltate el tempo DJ Poletón Tmm 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 Gracias.